Con las altas temperaturas, es fundamental cuidar tu alimentación para prevenir golpes de calor y otros problemas de salud. Bebe una mayor cantidad de líquido, agua, leche, gelatinas, jugos naturales. Para tu alimentación, come frutas, al menos dos por día. En tu desayuno o merienda, cambia las preparaciones calientes por frías. En días de calor, evita alcohol, frituras, golosinas, azúcar. Nunca elimines de tu dieta, cereales, lácteos, carnes y aceites. Recordá, compra primero los alimentos secos y por último aquellos alimentos que requieran refrigeración, como carnes y lácteos, para no interrumpir la cadena de frío. A la hora de cocinar, lávate las manos y limpia con agua potable todo lo que se vaya a comer crudo. No uses los mismos cuchillos ni las mismas tablas para cortar alimentos crudos y cocidos. Ante cualquier duda o consulta, acércate al centro de atención primaria de salud más cercano. Es un mensaje de la Municipalidad de Florencio Varela.